En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Leo, esta semana en los negocios, evita pelear, evita discutir, a pesar de que percibas que hay algo injusto, algo que no está bien, en algo que pronto puede constituir una suerte de engaño, calma. Si quieres que esa relación comercial perdure, calma. En el plano laboral, dependiente, Leo. Sientes que te postergan, que no te dan la oportunidad y por esto estarías dispuesto a dejar tu empleo, a buscar nuevos horizontes. Y está bien, todos tenemos derecho a eso, pero francamente no sería fácil encontrar otra cosa. Así que, ten cuidado, piensa bien antes de actuar. En el amor, mujer de Leo, esta semana. Sientes que en tu vida no hay nada, no hay nadie, que no pasa nada. Y si bien es cierto, muchos momentos de soledad te han golpeado, la verdad es que de alguna forma esto se debe a tu propia actitud. Estás rechazando de alguna manera la presencia de otras personas. Ponte a pensar en eso y ábrete un poquito más a la vida. El hombre de Leo está buscando respuestas y su pareja no se las da. Esto te hace dudar cada vez más porque algo escuchaste y estás interrogándole sobre esto, de algo te enteraste. Vas a tener que prácticamente arrinconarle para obtener esta respuesta que buscas, porque fácilmente no te la dará. Mientras tanto, la relación está en suspenso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.